Tengo que despedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care Women to love us again I pray to the world, I thought it changed Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García y otra semana más estamos en Cameo. Se acercan los Oscars, queda ya un poquito más de un mes, aún nos queda alguna película por ver, la carrera va avanzando, Pero hay más cosas de las que hablar. Hoy hablaremos de los estrenos, de, bueno, tenemos Argyle, tenemos sala de profesores, tenemos cosas chulas Pero hoy ha habido una noticia que ha hecho saltar por los aires todo lo que es el mundo del cine, sobre todo en España, vaya Es el primer caso de Me Too, claro, que ha habido aquí Por supuesto, ya lo sabéis, es el caso de Carlos Bermud Y obviamente no podíamos dejar de lado esta noticia y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este caso ¿Cómo estás, Biel? Hola, muy buenas Héctor, pues aquí otra semana más Sí, otra, otra Oh, otra, otra más, otra más, pero bien, bien, bien Y aquí con estrenos, con el último escándalo del Me Too ahora en el cine nacional Y aquí, a ver cómo se depara la tarde y con alguno estreno, alguno bueno y otros, pues, como siempre Sí, bueno, pero esta semana ha habido malas cosas, ¿eh? Pues tenemos ahí un par de cosas que están bien Estará Pau también más tarde, que luego tenemos noticia hoy con Pau Así que, así que nada Pues cuando, en breve entrará una compañera nuestra En breve entrará una compañera nuestra para hablar del tema de Carlos Bermud Pero bueno, para ponernos en situación, Biel, muy heavy O sea, el viernes nos despertamos a las 8, a las 7 de la mañana cuando me desperté Lo primero que vi fue que, bueno, que Carlos Bermud había sido acusado por 3 mujeres de entre 20 y 30 años Sobre todo, todo 20 añeras eran de abuso sexual Y en este caso, bueno, él también es un reportaje que ha salido en el país por Ana Marcos y por Gregorio Belinchón Y, bueno, en él han hablado hasta con él, con Carlos Bermud Y lo que nos deja más locos a todos han sido las respuestas de él que ha dado a esa acusación Porque es verdad que se ha hablado con él y él ha podido ofrecer su versión Una versión que lo que hace es empeorarlo todo mucho más aún Sí, es peor la explicación que los hechos explicados en el reportaje Yo realmente, mira, y no te voy a engañar De Carlos Bermud se sospechaban cosas, eso es obvio Y no diré lo fácil que es, no, es que si ves su cine, no, es una mentira No, no, pero todos... No, porque una cosa no tiene nada que ver Exacto Lo que tú puedes hacer en una película con tu vida privada David Lynch sería un psicópata, para empezar O sea, David Lynch, así que... No, y hay gente que ha hecho películas súper azucaradas, súper tranquilas y tal Que dan unos demonios increíbles, o sea, no tienen nada que ver Pero sí que conociendo el personaje un poquito... Que a todos nos llegan cosas, si estás metido en festivales y en este mundillo Te van llegando cosas, no tan graves, obviamente, como lo que haya pasado Pero sí que te llegaban cosas Así que, no sé Santi, tenemos por ahí a nuestra querida... No, aún no, vale, pues bueno, pues como eso Bueno, te iba a preguntar, ¿cómo te quedaste cuando lo viste? Bastante en shock, porque además es bestia O sea, es un reportaje trabajado durante tiempo Es espectacular, ¿eh? Sí, 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 es un reportaje muy bueno, trabajado durante años Ir buscando también todo... Ir buscando las víctimas, pero también sus respuestas O sea, qué opinaba él sobre los casos Me quedé bastante en shock, porque... Tío raro era, bastante raro Pero claro, nunca te esperas que salga todo así de golpe Porque yo en festivales sí que estoy, pero tampoco estoy metido ahí en el... En el ajo, ya En el ajo, en el candelero que se dice No estamos ahí metidos en la industria más profunda del cine en España Que se ve que era más generalizado lo que se sabía y lo que se decía de él Totalmente Una cosa curiosa también Es una cosa curiosa que también nadie hubiera dicho nada De todos estos que sí que estaban en el ajo y sabían De todo cómo estaba funcionando Ahí es donde está todo el kit de la cuestión Bueno, para hablar de ello, como decíamos, tenemos una compañera en el programa Que es nuestra experta en MeToo, realmente Ya lo era en el almanaque y ahora también lo es en cameo Ella es Teresa Baiti, que ya nos ve, creo, ¿no? Por ahí Sí, chicos, os veo No sé cómo me veis a vosotros porque esta luz es horrible Me gusta tu corbata, ¿es una corbata eso? Sí, es que hoy voy como de Pep Guardiola Bueno, o sea, es que es terrible Esto en realidad es un lazo, pero es que no me lo he atado bien Bueno, mamá, si estás viendo esto, perdón ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Es un informe de colegio japonés O sea, está muy bien, ¿eh? Sí, es un poco perturbador Es un poco como todo lo de Carlos Bermúdez Sí, podrías salir en alguna de las películas Vale, ¿estás en un coche? No, no, estoy en mi habitación Ah, vale, vale, vale Es que veo que te mueves mucho No quiero enseñar más Veo que te mueves mucho ¿No quieres que veamos el póster de Taylor Swift que ya has enseñado aquí, por ejemplo? No, sí, aquí está Taylor Swift Lana del Rey Once Upon a Time in Hollywood Bueno, ahí mi ropa saliendo de YouTube ¿Magical Girl? No, no Sí No, no Magical Girl Bueno, estábamos muy serios hablando de Carlos Bermúdez Y de golpe hemos pasado a Taylor Swift Y querrás una vez en Hollywood Hemos mantenido la seriedad del programa cinco minutos Exacto Al sexo ya morimos Exacto Bueno, Teresa, para empezar ¿Cómo te quedaste cuando viste esto de Carlos Bermúdez? Porque nosotros que somos fans de su cine Nunca lo hemos ocultado ¿Cómo te quedaste el viernes? A ver, pues yo creo que siempre que hay una noticia de estas Porque tampoco es la primera vez Pero es verdad que en España Ha pasado poco Es como cada vez Los casos eran como muy tímidos Y la gente como que no se atrevía mucho a A destapar A levantar la liebre Pero ya intuíamos Que algún director grande O importante No quiero decir gordo Porque puede ir con un doble sentido Pero Que algo iba a pasar Y bueno Pues le ha tocado a Carlos Bermúdez No vamos a decir nada En plan Si era la persona que No sé Que se lo merecía O si era uno De Estaba en nuestras porras De los Michus Pero bueno El caso es que le ha pasado a él Y A mí Lo que más me ha perturbado De todo esto No es tanto la investigación en sí Porque oye Efectivamente Si aquí hay unos hechos Y si aquí hay unas pruebas Y quieren ponerlo en conocimiento De Del juzgado Y tal Me parece Me parece fantástico Pero como siempre Aquí parece que la gente Lo que más le interesa Es llevarlo a los medios Crear un escándalo periodístico Para que haya un juicio Como previo y paralelo Y para empezar Que a este señor Ya Pues le han jodido la vida Independientemente De si él es culpable O no De lo que le acusan Que si es culpable Pues que Que caiga Sobre el peso de la ley Y lo metan a la cárcel O hagan lo que tengan que hacer con él Pero bueno Si no lo es Debería respetarse Cierta presunción de inocencia Y luego sobre todo A mí lo que me está alucinando Es La cancelación De toda su obra O sea Este tío Da igual Lo buen director que haya sido Da igual Que haya ganado La concha en San Sebastián Da igual que sea Una persona creativa Y tal Este tío ya no existe Para nadie en España O sea Ya trabajar con este señor Eres un apestado Si eres actriz No te acerques Porque igual Cuidado No sé Entonces digo ¿Qué pasa? No vamos a poder ir al Prado A ver las obras de Picasso O de Velázquez Porque resulta que ahora Se ha descubierto Que no sé Abusaban de niños O eran No pagaban a sus empleados No pagaban a Hacienda Eran morosos Es que claro Nos ponemos así Y yo no sé Dónde vamos a llegar con esto Entonces bueno Perdón porque llego tarde No sé en qué punto De la discusión estabais Igual ya habéis pasado No estamos empezando Estamos comenzando No te preocupes No pero o sea Pero bueno No sé Yo tengo doble indignación O sea por un lado Creo que este es uno De los primeros casos Que va a haber Pero detrás de él Viene mucha más gente Y que vamos a ver Pues que evidentemente La industria del cine Pues como la de la moda Y como Bueno como la empresa Pues está llena de Está llena de situaciones así Y cada vez caerán Desde más arriba Pero lo que no puede ser Es que sobre todo la gente O sea Lo sé Los artistas O la gente Que su trabajo José a más cosas Que acosar a personas O sea Su obra pierda valor Y ya Todo lo que tenga que ver con él Porque creo que no es justo A ver Yo estoy de acuerdo En parte contigo O sea Yo en este caso Tú cuando sacas el artículo Que vuelvo a decir Me parece excelente O sea De hecho me recordó mucho A la película de She Set Que vimos el año pasado El caso Weinstein Es que es casi parecido O sea Dos periodistas Que durante un tiempo Van indagando Hablan con muchas fuentes De hecho hasta Se hablaba de que había Lo sabía gente Del Festival de San Sebastián Que no ha querido decir nombres Realmente tú piensas Vale Perfecto Hay tres chicas Que lo han acusado Te lo puedes creer No te lo puedes creer Pero estás en tu derecho Pero el problema es Que ha hablado él Y lo que ha dicho él Deja a las claras Que es un tío Que no está bien Para empezar Es porque es muy heavy Lo que contesta O sea Y ya para empezar Mira Voy a citar Voy a citar un tuit De Juan Sanguino Que tiene toda la razón aquí Que es Cuando hay un MeToo En España Ya veremos Cómo se las Cómo se las apañan A los que les acusen Sin publicistas De por medio Y es justo lo que ha pasado Primer caso De MeToo Y no hay nadie Que asesore A este tío Para decir ¿Qué coño estás diciendo? Porque tú puedes pensar Porque nos hemos criado Una sociedad Que nos ha dado a pensar eso Realmente A una generación Por desgracia Aunque equivocadamente Que si una tía Sube a tu casa Ya es porque Tiene que irse a la cama contigo Y el tío Lo dijo tan pancho Es que lo dijo tan pancho Y es muy heavy Es una cosa increíble A mí lo que A mí lo que me ha dejado loco Son sus declaraciones Sobre todo O sea El caso por supuesto Te lo puedes creer No te lo puedes creer Yo en este caso Pues creo que Es bastante obvio Es que él tampoco niega Que Él no niega Que conociera a las chicas Que las chicas subieran a sus casas Que hicieran cosas Él dice Que sí que era consentido Porque habían subido a su casa Y como había subido a su casa Ya era consentido Que es una bestialidad Es como los vampiros Que abres la puerta Les dejas pasar Sí, sí Es lo mismo Que los vampiros Que llaman así A la ventanita Y si les dejas pasar Ya está No es lo mismo No funcionamos así No, no Es una cosa increíble Que su máxima La máxima persona Que ha salido a defenderlo Que ha sido Isabel Cochet Que también salió a defenderlo De una manera bastante rara Y bastante curiosa O sea No, no Yo creo que ha sido una cosa Tan sincera Por su parte también De reconocerlo Que tal Que es peor Sí, claro Que es peor Porque sí, claro Después hay que separar La obra del artista Como siempre Porque si no No iríamos a ver ningún Picasso Para empezar Porque también era un animal Ese hombre No, no Picasso era un animal Y como ese otro Polanski 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 Ha violado Iba a hablar del caso Polanski Polanski Que está en Europa Refugiado Porque no puede ir a Estados Unidos 50 años lleva Del 78 Lo metió en la cárcel Y en la silla Léctrica Igual Es que se ha fugado Y hasta cuando se fugó De Suiza No, de Francia Creo Porque también Se fue la euroorden Esta que tenía Si no Y la gente Después continúa valorando El cine de Polanski Y lo que haya Yo creo que ahora sí Que habrá un momento De no promoción Del cine de Carlos Bermud Obviamente Y después de aquí 20 años Pues ya se Volverá a hablar De su arte Pero es que de verdad Ha sido Y lo encuentro muy bestia Este caso Pero ha dicho Teresa Lo de la cancelación De sus obras Porque todo viene al caso De que Sí, han sacado RTVE Que tenía los derechos De Magical Girl Para emitirlos en su plataforma De streaming Lo ha retirado Cuando es una televisión plurida Que estamos pagando todos Y no tiene ningún puto sentido Que hagas esto Porque Filmin Mira, Filmin es una empresa privada Y podía hacerlo Porque puede hacer lo que le dé la gana Y Jaume Ripoll Salió porque Y le preguntaron Si quitarían las películas De hecho hasta hubo un cretino Que le dijo Pues me voy a dar de baja Si no quitas Magical Girl Y Diamond Flash de Filmin Y él dijo No, no Van a seguir en la plataforma O sea, ole por tu parte Jaume Ripoll Bueno, y Filmin Y en este caso Y TV Española ¿Quién coño sois Para quitar una película De vuestra plataforma Cuando en esa película Para empezar Hay productores Hay actores Bueno, guionista justamente es él Pero bueno O sea, hay mucha más gente involucrada Que no tiene por qué pagar Esa cancelación Perdona, Abía Querías decir algo Hay que decir que Las películas de Carlos Bermué En sí Cuando ligas al caso Que ha pasado Son películas raras O sea Sí, sí, claro Manticora Salimos del primer día El festival de Sitjas Que íbamos a ir por la mañana A las 8 de la mañana Vimos Manticora A las 8 de la mañana El café aquel lo recordaré Salimos a las 10 Que yo vi Y dijimos ¿Qué acabamos de ver aquí? Que es esta Tremendísima ida de olla Hay que decir Que el cine de Carlos Bermú No ayuda A mantenerlo Por el género Que trata En las plataformas Después del caso este O sea Si Carlos Bermú Se hubiera dedicado A hacer capítulos De los Fruities Pues No lo habrían retirado Seguramente Los capítulos De los Fruities O de cualquier serie El despertar sexual De Héctor Lo hablamos aquí Con Cumba Con Cumba de los Fruities Claro Tenía así 5 años Esto también es para hacer un reportaje Cumba y Ariel de la Sirenita No, no, pero Hay que decir Que los géneros Que Carlos Bermú Contratratado No ayudan a que su obra Se distinga Del autor Porque Manticora Al final Manticora Es una Película sobre Abusos sexuales A un menor Que en ningún momento se ven En ningún momento se ven Y Podemos hacer spoilers Al final El chico Para no Provocarlos El acoso sexual Físico Se tira por una ventana Sí O sea Este final de Manticora Es el primer final Después hay un final Más recargolat Que diga en catalán Más retorcido Aún Y es que es muy retorcido El tío este Una cosa bastante Es que Manticora Al mismo ya es esto Esto no ayuda No ayuda A que su cine Se pueda distinguir De su De su persona Ahora mismo Que además está todo Muy Muy actual Es un tema muy actual O sea De aquí a cinco años Pues Su cine se valorará o no Por otras cosas Que por su Persona ¿Y tú crees Teresa Que este tío Yo espero Que su persona Queda destruida Como cineasta Pero de verdad Que Sí, sí Pero es verdad Que no lo había pensado Pero con estos finales O sea Tiene que buscar ayuda De todo tipo O sea Primero jurídica Porque lo que ha dicho Héctor Es verdad Que salir a hacer declaraciones Con la pachorra Diciendo lo que dijo Sabiendo de lo que le estaban acusando Pues Digamos que se lo ha puesto Bastante difícil Al abogado Que le vaya a asesorar A partir de ahora Pero bueno Yo no lo defendería Yo no lo defendería Claro Esto va a ir al turno de oficio Que le tocará A un pobre diablo Bueno Yo allí ponerme No me pondría como dogado A defender esto Pero bueno Y luego Es verdad Que un poco De apoyo psicológico Porque es verdad Que esta historia Puede acabar muy mal O sea Esto puede acabar Como Jeffrey Epstein Y en fin Una pregunta Bueno, no sé ¿Vosotros creéis Que esto Es la punta del iceberg? He de decir Que hemos intentado Hablar con Con Guillermo Belinchón Ay, sí Con Gregorio Belinchón Perdón Con Ana Marcos Ana Martín Pero a Elena Reina En manía con Elena Martín Es la de criatura Y bueno Son los que han hecho el artículo Y bueno Nos contestaron normalemente Que ahora mismo Que han tenido mil peticiones Y que no dan abasto Y que no van a No van a hacer más declaraciones Y que siguen con la investigación Que es lo que nos remarcaron Eso quiere decir ¿Entendéis que Esto va a ir a más? Porque yo Creo que sí Para empezar Por dos motivos España es un país muy pequeño La industria Del cine español Es aún más pequeña Ha estado liderada Siempre por tíos Mucho más que en Hollywood Aquí si cae uno Sí que es verdad Que todo se va a piquete O sea En Estados Unidos Puede caer Weinstein Y no pasa nada Hay muchos más como él Bueno como él Pero digo de peces gordos Aquí si cae uno De estos grandes productores españoles Cuidadito Donde va la industria O sea Es que mira Por decir algo Si cayera Santiago Segura Por decir algo No estoy diciendo nada Simplemente pongo un nombre Taquillero Y que hace mucho dinero Y que es una parte fundamental Aunque nosotros no veamos las pelis Es una parte fundamental De la industria Ojito Ojito El money que se va aquí Los trabajos se pierden Vuelvo a decir No es Estados Unidos esto Pero tampoco es Estados Unidos Para la otra parte O sea Sé que ha habido escándalos en España Cosas raras O sea En los 90 El caso del Paparni En Sevilla O sea que también Ahí está la mitad De la creme De la creme De media Andalucía Otros casos que han ido saliendo Y otros que se han ido medio tapando Pero Creo que tampoco es Hay un sistema montado Como el que tenía Epstein De una isla O sea que se van aquí A Cabrera ¿Sabes? O sea no No creo que Intento pensar Que aquí No existe esto O no Yo no creo que haya Una red organizada Como allí Pero creo que sí Hay unas costumbres Muy establecidas Un poco como lo que contaba Carlos Bermud O sea Aquí la gente Ha dado por hecho cosas Y la gente O sea Si eras mujer Y querías conseguir un trabajo En el mundo del cine Veías que lo que habían hecho mujeres Antes que tú Era pues mira Es que esta te va contando Sí Este se va a aprovechar de ti Este es un sobón Este te va a proponer tal Pero bueno No pasa nada Luego ya te harás un nombre Y te harás respetar Y O sea Esas cosas que parecen Como súper antiguas y tal O sea Siguen a la orden del día Y Mucha gente ha pasado por el aro Mucha gente sabe Cómo empezó No le gusta recordarlo Porque es incómodo Pero evidentemente Ha habido O sea Aquí la gente ha hecho Lo que le ha dado la gana Hasta antes de ayer Y Entonces claro Pues hasta que no caigan Las primeras torres más altas Muchos de los que a día de hoy Por cierto Se están dando golpes en el pecho Se están rasgando las vestiduras Diciendo Oh Sí, sí Que te investiguen La violencia Si no es consentida Tal O sea Dando a entender Que la violencia Puede ser consentida Y que ellos han Hecho cosas violentas Con consentimiento Como bueno Yo me he cubierto las espaldas O sea Que sí Está claro Que de aquí Se van a destapar muchas cosas Ahora se empezará Una labor de recopilación Y la gente va a empezar a hablar No sé O sea Aquí en Cataluña Vivimos un caso Hace poco No en cine Sino también con actores Pero fue con teatro El Joan Oye El director Que Director de teatro Joan Oye También periodista Que era un profesor En el Instituto del Teatro Que Durante años Durante años Pero Decenas de alumnas Persiguiendolas Y de todo Y lo vivimos Y Sí que es verdad Que si tenemos que cancelar Toda la obra de Joan Oye Increíble ¿Sabes? O sea Pero Sí que es verdad Que A verlo Haylo O sea Hay casos de estos Y Los profesores Todos los profesores Sabían que estaba pasando Con Joan Oye Y Y dejaban hacer Por Es que siempre ha pasado esto O sea Sí es que Alguno había dicho Que siempre ha pasado esto Pues lo dejamos Pasar Bueno no Cosas del Joan Y tal y cual Pero claro Si al final Lo tuvieron que echar El Instituto del Teatro Ha tenido que hacer Una campaña intensísima Para limpiarse Para hacer protocolos internos Para tal O sea Yo creo que esto Sí que sirve en estos casos Que afloren Están bien que afloren Una Porque se paran Y dos Porque después Se pueden hacer protocolos Se pueden hacer Trabajar más Estos temas Para que no Se vuelvan a inquistar casos Porque esto Que pase una vez Puede pasar Pero que sea de una manera continuada Que la gente ya lo sepa Que todo el mundo Los corrillos Internamente Se vaya comentando siempre Pues esto es lo preocupante Ha salido un artículo También en El País Creo que fue el domingo De Berta Prieto Una de las creadoras Y protagonistas de Autodefensa Que decía que Es que ella en un capítulo Lo explicó muy bien Sí no no Es que el capítulo Actos colectivos Me parece flipante El mejor capítulo de la serie Hablaba de esto De que ellas dos Iban a un Y se entrevistaban Como un director Que las llevaba a su casa Y les decía Bueno Hacete esto Para que os metan la película Y ellas le tienden una trampa Para a la vez Aprovecharse Del sistema El sistema Ya es de un pocho Que está corrompido Y ellas aprovechan del sistema Sabiendo que el tío Es un asqueroso No sé si la has visto Tu Autodefensa Teresa Sí 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 Me acuerdo perfectamente De esta escena ahí en el sofá Con el tipo este Está muy bien Pues en este artículo Dice Déjante ver ella Bueno déjante ver Nos lo dice claramente Que hay una lista Que hay muchas Actrices cineastas Que la conocen Y que en algún momento Va a salir Y me pregunto ¿Esta lista dónde está? ¿Por qué no la sabemos ya? ¿Qué pasa? Que sí que yo Yo vuelvo a decir Que debe ser complicadísimo El tema de enunciar Por el miedo a que te crean Totalmente de acuerdo O sea No me he visto en esa situación Y no sé cómo reaccionaría Pero hostia Eso de la lista Me ha dejado un poco Por lo que no sé Por eso que Ya para ir terminando Eso sobre todo O sea ¿Creéis que esto Se va a calmar un poco ahora? ¿O va a ser una fuente continua De nombres y casos? Como pasó en Estados Unidos Vaya Yo es lo que he dicho Estos casos siempre van bien Porque hacen un poco de limpio Y hacen un poco de limpieza Yo creo que Viendo que ha salido esto Otras personas Se atreverán a decir A explicar Lo que les ha pasado Y eso va a estar bien O sea que va a ser lindo Esto es como el pus Cuando tienes una herida Tienes que sacar el pus Y después tienes que ponerle antibióticos Y cerrar la herida con dos puntos Y cuidar la herida Y que no le toque Y que no le toque la suciedad Esto es lo mismo Si tiene que sacar el pus Que haya El que se conozca Y el que Y que se investigue El que se cree que está ahí Se haga limpio Después protocolos Y aprender Y aprender Que si una chica sube a tu casa Puede que quiera subir a tu casa Hacer literalmente una copa Y nada más O puede que no Y que después diga Que no Y se va Y ya está O sea no Es que son cosas Bastante Que debían ser Hombre A mí si Carlos Bermud Me invita a su casa A comentar mantícora Yo ya Yo es que me invita a mí Y no subo ni yo O sea Es que niños ¿Qué quieres comentar Carlos? ¿Algún apunte más Teresa? ¿Algún apunte más sobre el caso? ¿O cambiamos de tema? No Sí Yo creo que también Que esto es la punta del iceberg Que van a ir saliendo más cosas Y que la gente se va a ir animando Y se va a ir envalentonando Lo cual está bien Y sobre todo Va a estar bien Para que la gente Que sabe que tiene esqueletos En el armario Se prepare Y a partir de ahora Cambie su modus operandi Su manera de contratar a la gente De tratarla Y no sé Sus costumbres personales Que chico no sé No vivimos en la edad de piedra Creo que ya va O sea Creo que estamos Llevamos unas décadas Que han sido bastante insistentes con esto Nos hemos descojonado Hemos hecho bromas Cuando tocaba hacerlas Y también nos hemos puesto serios Cuando había que ponerse Creo que esto también es como Para ponerse serio Y decir No sé Es que si no has aprendido ahora Con 40-50 años Pues te mereces Lo que te pase Así que bueno Estaremos atentos en cualquier caso Pues seguiremos atentos A lo que pasa con el caso Bermud Pero antes de que se vaya a Teresa Quería comentarle dos cosas Bueno tres Lo de Xavi No que hace falta hablarlo No sé cómo lo lleva tu padre Pero bueno Nada Lo lleva Pues que Porque se tiene que ir en junio Y no se puede ir Mañana ¿Por qué no deja de sufrir Y se va ya? Porque está sufriendo Claro De hecho estáis empatando Ahora mismo 0-0 Contra Sasuna Que están jugando ahora Que estamos en director ¿Ves? Mi momento y resultado del fútbol ¿Qué más queréis? En fin Dos cosas rápidas Que tengo Pau esperando Que está desesperado Por entrar el pobre Y a ver Dos cosas Leonardo DiCaprio Y Paul Thomas Anderson Nueva película La siguiente película DiCaprio Será con Paul Thomas Anderson Que casi era el director Que le faltaba Por trabajar ¿Qué os parece? Brevemente Quiero ver a Bueno yo Teresa 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 dale No no perdón Es que o sea Lo de Paul Thomas Anderson Lo he visto esta mañana No lo he procesado Porque estaba procesando Que también le habían cogido Con Chris Rock Para hacer el remake De Another Round Sí pero eso es productor Ahí DiCaprio Ah vale vale Eso es delictivo Lo de Another Round Eso es delictivo Ah vale vale Perdón Es que eso me había dejado loca Lo de Paul Thomas Anderson Pues muchas ganas La verdad De que cambien un poco A Joaquín O sea Si no A Joaquín Fénix Y a No sé Sí o sea A ver qué pasa Y luego Yo quiero verlo O sea yo esto Quiero ver Quiero ver a Leonardo DiCaprio Con la fotografía Es el director De hecho tenemos la fotografía Ahí si la quiere poner Santi Con DiCaprio Y Paul Thomas Anderson No no Pondremos la fotografía En sí Yo quiero verlo En la película Yo quiero ver cómo queda DiCaprio Con eso Con el gorrito de invierno Con el gorrito de estibador Exacto El que ya va a Stumberland Bien Exacto Sin esas camisas De diseñador De Dakota Bueno y tengo otra noticia Ya para terminar Que también la quería comentar Con Teresa Y es una gran noticia Para el cine español Porque Julianne Moore Va a rodar con Almodóvar Y con Tilda Swinton Que ya había rodado con ella La voz humana Pero la nueva película La habitación De al lado Que será Se rodará en Madrid Medio Nueva York Ojo Julianne Moore Mola porque me cuadra mucho Porque ya he trabajado mucho Con Todd Haynes Y la verdad es que mola Que esté con Almodóvar Es un fichaje que me gusta muchísimo ¿Cómo lo habéis visto también? Así brevemente Bien Más internacionalización De la industria de aquí ¿Y qué cuadra? ¿No Teresa? Julianne Moore Con Almodóvar No, no Pegan muchísimo O sea Estoy segura De que ella estaba deseando No sé O sea Sí No sé Bueno Lo que pasa Esto es como siempre No sé No sé Luego Qué tipo de Qué tipo de historia Nos va a contar Almodóvar Con esto Si la va a rodar aquí Si se la va a llevar A Estados Unidos Si nos harán un refrito Pero Pero no Interesante Interesante La verdad Que Pedro Y estaba Taylor Yo Y también por ahí ¿O lo he soñado? De momento no De momento no Que no descartes De momento solo son tilda Y ahí tenemos la foto Y Julianne Moore Sí, sí Julianne Moore Oye Teresa Parece la hija O sea Mira Almodóvar enseñándole Las fotos De cuando era pequeño Mira ahí Niña Sí, sí, sí Este era yo Con tu tío Este era yo Con Agustín Cuando fundamos El deseo Sí, sí Mira, mira Qué guapo Teresa Te agradezco mucho Este rato Bueno, bien También te agradecemos Mucho este rato Como siempre Nuestra experta en mi Tú Ya lo sabes Siempre que haya movidas Te llamaré Ya me puedo ir Yo también Al currículum que me lo pongas Oye Por cierto Bueno, adiós chicos Ya hablaremos Antes de los Oscars Y quiero que me comentes Por pesquiaturas Y todas estas cosas Que ahora no tenemos tiempo Ah, bueno Es que me tiro por una ventana Qué maravilla Como el de Manticora Pero Pero por otros motivos Exacto Exacto Oye ¿A qué merece ganar? Por Things No, no Tienen que ganarlo Es que si no Si no les quemo La academia El teatro chino Y Los Ángeles Va que vienen Las señoras ucranianas Coño Que no tenemos tiempo Teresa Te agradezco mucho Vamos hablando ¿Vale? Un abrazo Chao Chao Santi, ponnos los estrenos Vamos a hablar de los estrenos Cameo Los estrenos Bueno Vamos a hablar de los estrenos Y para hablar de los estrenos Tenemos a Nuestro becario Que hoy Viene No sé por qué Viene en plan Mongolo Porque viene con el Camero de las absurdas En plan Enfócame 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 En que la gente vea La labor social Que estamos haciendo aquí Con Pau Va a ser difícil Después Sí, sí Bueno Hay que decir Tenemos noticia Y tenemos siete estrenos No sé cómo lo haremos Pero bueno Pau Ocho Después de acogerlo aquí Darle de comer Darle una cama Darle un techo Que él no tenía nada que hacer en casa Y de golpe Le dimos una cama Por las mañanas Para que hubiera cine Le hemos dejado venir aquí Santi le traía cada día un bollicao No, eso no Se despide hoy Porque han contado trabajo Exacto Por eso de ahí mi look A engañar a gente, ¿no? ¿Eh? A engañar a gente No, no, no Vengo luto festivo Precisamente por eso Estoy de luto Por dejar cameo De forma habitual Bueno, ya me lo quito Bueno, que de hecho Puedo seguir vendiendo De vez en cuando Mientras grabemos a estas horas Sin ver pelis Da igual, ¿no? O sea Bueno, habla Hombre, a mi opinión Como actor profesional No te sirve No, no Engañar a gente No, es una Es de comercial Pero es para engañar a empresas Ven de cameo A ver qué tal Oye, tenemos un producto ahí Que No, no Tenemos una cartera secreta Como escuchaste este programa Que estábamos hablando De abuso sexual Y de golpe aquí Haciendo el tonto O sea No, no Lo de engañar es mentira No, si mientras hablábamos Abusos sexuales También hemos hecho el tonto Ya, no, es verdad Bueno Luego antes despedimos Pero antes Tenemos un montón de estrenos Ocho estrenos Veinte minutos A ver cómo lo hacemos Vamos a empezar con ¿Tanto hablar del vermute este? Bueno, ahora va a ser complicado Le he llamado vermute En algún momento he dicho vermute Con un acento en la U Con ti en la U Va a ser complicado Vamos a hacer vermute Morrison Va a ser complicado ahora Carlos Vermouth Sí Bueno Vamos a hablar primero de Adguile Que es la nueva película De Matthew Bung Ahora veremos por ahí el tráiler Que es Una película en la que os recomiendo No saber nada de la película Porque realmente Todo lo que te ven en el tráiler Es mentira Ya lo veréis Esta es mi He don't Es otra cosa Esta película es una película De Matthew Bung De actor Sobre todo En el estilo Por si no lo he dicho De 15 De 15 De 15 De 15 Tú y yo No somos tan diferentes Agente Nuestra Y en esta película Nos habla de Una escritora De novelas de Tia Mary Conway De la película De la película Que se ha involucrado En una película De todo el película Y en su película Se cuenta en sus novelas En sus novelas Digamos Los personajes cobran vida Son Henry Cavill Y John Cena ¿Qué pasa después? Se llama The Cliffhanger Esa se llama The Cop Out Como os digo Si podéis No saber nada más De esa película Antes de verla Mucho mejor Yo la he visto Viendo muy bien Al final Me gustó Me lo pasé bien Son dos horas y cuarto Se hace verla Porque tiene un problema Que tiene mil finales Es como va a dar De las escenas Aquí en el canal Parece que ha muerto Un villano Y sale a la escena siguiente Parece que ha muerto A veces Y vuelvo a su Es como Lo van alargando A veces No sé por qué No sé por qué ¿Por qué estoy hablando Imagínate? ¿Por qué no te preocupen ¿Por qué no te preocupen de mí? Porque eres un ¡Fortun teller, Ellie! Cuando escribiste Cuando tu nuevo libro En realidad ha sucedido Y te ha caído Y te ha caído Y te ha caído No existen Aparte de Dua Lip Y John Skinner Que es muy importante Que es muy importante Que es muy importante ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? Exacto Bueno Esta es la que sale En el tráiler Bueno También Brian Tramston O de Larry Jackson Y el de Larry Jackson Y el de Larry Jackson Y el de Larry Jackson Bueno A mí Estas críticas son terribles O sea Las están destruidas En Estados Unidos Pero a mí Es hora de encontrar El real Agent Harker Oh my god Oh my god Oh my god Sí es que es buenísima X-Men Primera Generación Que fue el reboot Que es digamos Un poco reiniciar La saga de X-Men Después de las de Bryan Singer Me parece Te voy a decir una cosa Junto con Spider-Man 2 De Sam Raimi La mejor película superior Es que se ha hecho para mí Y Stardust Esta no me gusta ya Pero X-Men First Generation Me parece First Class Me parece flipante De las mejores películas Que he visto de superhéroes Así que nada Argyle Yo os la recomiendo Por raro que parezca Que esta película A mí no me tenía que gustar Sí, no, no Estoy sorprendido Y tengo ganas de verla Ahora hay muchas Pero hay que mirar el guión Que no me acuerdo Que tenía después Vamos rápido Venga, la siguiente Bastarde en la Tierra Prometida Hasta la ha visto bien Es una película Yo también la he visto Sí, sí Es una película La ha visto en San Sebastián Sí, sí, sí Es que cuando la ha visto Esto me suena mucho O sea Está sonando mucho Este argumento No, pues Es una película Lúdvekali Velkommen a Halbos ¿Quieres intentar Hedden? Hedden 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 Él viene como si conoce él. No hay que encontrarse. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a tu colonias? Sí. Si te pido a él, ¿verdad? ¿Sinkel? No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Qué asurdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Valdovec, vale. El futuro. Qué asurdo. ¿Pau y yo bien no ha podido aún? ¿Irás mañana a lo de la filmoteca? Intentaré. Vale, si no, bueno. Porque es mi unicolía libre, no, tarde, toda semana. A Verdi. Ayer hicieron también Paz en el Verdi, creo, ayer o hoy. Sí, porque es de Verdi, sí, el viernes se tenía en cines. Esta sala de profesores, la película dirigida por Ilker Satak, que está nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscars, una de las cinco, ha pasado el corte, y a mí me encantó. y la verdad es que me está muy bien. Es una película con una... ¡Tac, tac, guten, tac, guten, 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 guten! ... y es como ella está un poco en contra de toda la sala de profesores. Es un poco la única que parece... ... hat aber nichts mit Magie zu tun, sino en Mathematik. ... es una película interesante, que pasa bien y que te muestra una parte de los profesores que de verdad se implican... ... Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. ... ey, ¡jetzt pass doch mal los! ... pasas 5 y con las un buen dinero. ¿Qué te pareció, Pau? Eh, sí, bueno, y aparte de eso, a mí, claro, no, no, yo entra en mi vida seguro de películas del año, ya lo tengo clarísimo. Pero aparte de eso, no es solo la crítica hacia los profesores, sino que también es la crítica a la sociedad en general y a cómo, como padres... ... bueno, no iba a decir, como padres, ¿no? ... se está educando hoy en día a los hijos, que cada padre es una piedra, y bueno, y es eso, y me parece un peliculán porque... ... lo refleja a la perfección y te hace reflexionar, te indigna, te tristece y también, o sea, el cambio evolutivo que tiene la protesta... ... y Benesk, bueno, no sé cómo se pronuncia... ... Benesk, Benesk... ... bueno, yo flipé, he flipado con su papel, porque no, al principio se muestra como la más débil, ¿no?, de la película, pero claro, va pasando por estados y tal, y al final acaba siendo la más fuerte y la, digamos, la ganadora. Y podría ser el cliché este, pues era la nueva que llega a un nuevo colegio y tal, que todos te miran un poco recelos, que van ahí toda la vida... ... está muy bien, yo, y el niño está bien, Leonor, es que es niche, niche, que es la mano... ... y bueno, y también relacionado, ¿no?, con esto de los padres, que al final se le da demasiada importancia a los niños, yo creo, hoy en día... ... a los niños en general... ... a lo que hacen en plan pantallas, déjalos estar... ... exacto, tío... ... déjalos estar y críales como persona... ... y no como... ... no, y, ay, mi hijo de 8 años, mira, escucha qué ideas más buenas tiene... ... es un niño de 8 años, cállate la boca, en fin... ... muy bien, bien, ¿qué nota le pones? ... un... le puse un 8 en su momento, pero le puedo subir a 8 y medio fácilmente... ... yo estoy en un 7 y medio, 7 y medio rozando ahí para adelante, o sea, a mí me gusta bastante... ... de hecho, si no estuviera ahí la zona de interés, bueno, a mí me gusta más que la zona de interés, pero entiendo que va a ganar la zona de interés... ... así que tiene pinta... ... ya nos digas cuando la veas bien... ... eh, bueno, un momento, Gloria de Pau, estas tenemos que ir más rápido, pero, eh... ... misántropo, ¿qué te ha parecido? ... esta es la nueva película de Damien Sifrón, que es la nueva película, desde Reatos Salvajes, que fue un pelotazo... ... y esta película ha pasado, esa percibidísima, malas críticas, ha llegado aquí muy tarde, además, ¿qué te ha parecido? A ver, entiendo las malas críticas, a mí me gustó, porque es verdad que tiene un inicio de la hostia, con mucha explosión y tal... ... y por lo tanto te crees que vas a ver una película de mucha acción, y al final acaba siendo una película más de detectives... ... eh, y entonces también, es como que... ... para no querer hacerla demasiado larga, como ya se han enrollado demasiado durante toda la película... ... acaban haciendo un final muy precipitado, ¿sabes? ... rollo, me da la sensación que es como una adaptación de una novela, ¿sabes? ... que la novela es buenísima y luego la peli no supieron muy bien cómo hacerlo... ... y acaba así como patapam, que para ser el final de una novela sería la hostia... ... pero claro, como final de película... ... eh, no, muy, muy precipitado... ... y ese, ah, pero, pero por otra parte, creo que es una película que invierte muy bien el presupuesto... ... o sea, ¿eh? ¿de qué va? ... va de que hay, o sea, empieza con un atentado, no sé si en Nueva York, no sé, en una ciudad estadounidense, como no... ... en fin de año, y bueno, y entonces la peli se llama To Catch a Killer... ... o sea que es el atentado al principio... ... y ya está, y la trama va de cómo lo acaban deteniendo y ya está... ... o sea... ... ¿la recomiendas? ... eh, sí, o sea, pese a las malas críticas y tal, yo salí del cine poniéndole un 7... ... porque... ... bueno, porque es eso, porque los pulsos de poder que hay son interesantes, o sea, el guión, ¿sabes? está bien... ... y no es lo que yo esperaba al inicio de la película, pero se lo compro igual... ... salvando el final, que creo que... ... si hubieran invertido 10-20 minutitos más, no le hubieran sobrado a la película... ... eh, bueno, y tienes ahí Shelly Bulli, que ayer la vimos en Ferrari Biel... ... la semana que ya hablaremos de ella, de Michael Mann... ... y... ... bueno, bueno... ... y Ben Mendelsohn, actorazo... ... eh, Ben Mendelsohn... ... vaya cosa Ferrari, eh... ... bueno, la semana que ya hablamos de ella, no hagas spoilers... ... que, que... ... no digas nada, que nos conviene no decir nada malo... ... ni bueno... ... eh, hazme caso... ... Seth Panda... ... ya sabes por qué... ... eh, Ben Mendelsohn también... ... eh, le pones un 7, dices, ¿no? ... sí, sí, sí... ... vale, Seth Panda, que esqueroso... ... eh... ... eh... ... 7 Panda... ... Bermin, la plaga... ... uf, uf, uf... ... muy mal, esto es psichero... ... ganador de psichas... ... eh, lo pasé mal... ... no, no, no... ... bueno, ganador de Chaecuo, porque... ... sí, sí, sí... ... un pequeño secundario Bermin... ... uf, uf, de... 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 ... muy, de cosas de muy bien... ... ¿te dio picores después por la noche? ... sí, 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 no... ... por la noche abrí el armario, miré bajo la cama... ... y esto es real, o sea... ... el que tenga fobia a las arañas... ... que no... ... que se abstenga de ir al cine... ... porque yo que no la tengo... ... ya lo pasé mal... ... y me picó el cuerpo... ... eh... ... y es eso... ... y empieza... ... o sea, empieza muy bien... ... las interpretaciones muy bien... ... crean muy bien la angustia... ... crean muy bien la sensación de angustia... ... pero... ... pero... ... eh... ... se les va de las manos el tamaño de las arañas... ... y... ... y... ... y al final se alarga demasiado... ... o sea... ... ¿cómo... ... cómo de grandes eran? Lo puedo decir... ... como un coche... ... jajaja... ... claro, acaba siendo una... ... bueno, es eso... ... es para aquella peli mítica... ... de David Carqueta... ... ¿qué es eso? ... también... ... también es el Sordos Anillos... ... ¿sabes? ... y entonces... ... no... ... no... ... pero me refiero que... ... o sea... ... es una peli que al principio... ... te hace entrar angustia... ... y te hace entrar ansiedad... ... porque es realista... ... y porque te lo puedes llegar a creer... ... que pueda pasar... ... pero claro... ... pero al final... ... ya se le va de las manos... ... y dices... ... te has cargado todo lo que habías hecho... ... o sea... ... precisamente por eso... ... por ser una película tan... ... tan festivalera... ... dices... ... se les va de las manos... ... ya está... ... en fin... ... seis y medio... ... y si no hubieran hecho ese final... ... me planteaba ponerle un 8... ... mientras la veía... ... pero no... ... una buena idea... ... pésimamente realizada... ... le pongo un 5... ... por la idea... ... no... ... es que es muy buena idea... ... porque esto del terremoto... ... y tal y cual... ... pues que está tan pésimamente... ... desarrollado... ... durante toda película... ... todo lo que podría haber... ... sacado de jugo... ... a esta situación... ... que a mí me gustó bastante... ... que fuera tan... ... tan poca cosa al final... ... con una... ... con una muy buena idea... ... que es la destrucción... ... de todo Seúl... ... por un terremoto gigantesco... ... increíble... ... horroroso... ... que eso sí que es Gordal... ... o sea... ... eso es un terremoto increíble... ... y sólo queda un edificio en pie... ... entonces toda Seúl... ... se tiene que... ... va hacia ese edificio... ... que es el último... ... rifugio de civilización... ... de la ciudad... ... y parece que del mundo... ... porque no se sabe nada más... ... de lo que ha pasado... ... en los otros lugares... ... pero es que... ... bueno... ... se da por entendido... ... que ha pasado en todo el mundo... ... porque... ... nadie se ha pasado por ahí... ... en meses... ... y en un momento dado... ... dicen esperemos a... ... que vengan... ... pues espérate sentado... ... es el prota... ... del juego del calamar... ... veo de... ... y de una plena que me flipa... ... que es la de... ... encontrar el diablo... ... y eso de débil... ... que es una plena... ... taiwanesa que es flipante... ... es muy buena idea... ... pero no se desarrolla bien... ... a ti que te ha parecido... ... pues yo... ... o sea... ... como se dice... ... cuando... ... no lo contrario... ... ya estará de acuerdo... ... ¡ay madre mía! ... ¿estoy en desacuerdo? ... exacto... ... en total... ... estoy... ... estoy espeso... ... por... ... por primera vez... ... estoy en total desacuerdo... ... con Biel... ... porque a mí... ... me parece... ... con tu mentor encima... ... con mi mentor... ... con el culto... ... tu Juan Malillo... ... yo era el mentor... ... y... ... hombre por supuesto... ... tú eres mi espejo... ... en el que reflejarme... ... por si vas a quedar calvo... ... como él... ... pero tú lo asumes... ... luego te he tenido las tijeras... ... para cortar el pelo... ... que es el último día... ... así que nada... ... no pues eso... ... a mí me parece una brillante idea... ... y encima... ... bien ejecutada... ... o sea... ... y creo que... ... y además creo que es una... ... muy buena crítica... ... ¿no? ... a la desesperación humana... ... pero al final... ... creo que lo que narra más allá... ... de lo que tú quieras ponerle... ... es la desesperación humana... ... la desesperación humana... ... es la sociedad de la nieve... ... que se coman entre ellos... ... si tienen hambre... ... va... ... pero eso es una historia real... ... claro... ... ves haciendo historias reales... ... uy uy uy... ... qué bien... ... qué bien el cine... ... qué original... ... qué buen guión... ... historia real... ... fuera... ... esto es... ... al menos es original... ... ¿has dormido a la siesta? ... a ver... ... es que... ... lávate los ojos... ... la cara por lo menos... ... a ver... ... pero... ... dejemos los ataques personales... ... tenemos tres minutos... ... y eso... ... ocho y medio... ... porque... ... me parece muy... ... me parece muy cruda... ... y muy realista... ... y eso... ... impacta y hace reflexionar... ... y encima es entretenida... ... ocho y medio cinco... ... para desesperación humana... ... la de Biel viendo Faro... ... ¿qué te pareció Faro? ... le pongo un dos... ... tenemos ahí también Faro... ... le pongo un dos... ... mira... ... lo que te voy a decir... ... que lo mejor de Faro... ... es Hugo Silva... ... joder... ... qué mala tiene que ser... ... es lo mejor... ... yo quería verla... ... pero tú no querías correr... ... no me ha dado tiempo... ... mejor... ... o sea... ... como si te hubieras clavado... ... agujas en los dedos... ... jajaja... ... ¿tenemos por ahí Faro Santi? ... era mejor que esto... ... ¿tenemos por ahí el Faro esto? ... no no no... ... es... ... una familia que pierde de su madre... ... que se va a vivir a un Faro... ... entonces... ... empiezan a ocurrir cosas raras... ... en el Faro... ... no ha pasado nunca... ... en ninguna película... ... ¿no se hace Manolitas como... ... no... ... ojala... ... ojala... ... Hugo Silva fuera el del Faro... ... con... ... con el otro... ... pero... ... que película... ... más previsible en todo... ... ojala... ... que efectos especiales... ... no me ha gustado este sitio... ... hay efectos especiales... ... hay algo extraño... ... si hay algo extraño... ... que sustos más poco sustos... ... que previsibilidad... ... que malo de los malos... ... que cosa más... ... ¿quién es ella? ... parece una mujer... ... ¿que es esto? ... que le juro que no le he pintado... ... entonces es que no ha sido un fantasma... ... no, ya va... ... no, ya va... ... nos pasaron él... ... para que la viéramos... ... lo que está pasando... ... es que no sé por qué la vi... ... si tu fantasma es de carne y huele... ... ya pediste... ... no pude hacerlo... ... ah, pero a ver... ... ah, sí, claro... ... porque no me gusta... ... yo no pude... ... porque realmente... ... yo he tomado tiempo... ... no juro que vi a alguien... ... locura descansar... ... le quiero subir la dosis... ... ella... ... la alternativa es este documental... ... que ganó Berlin año pasado... ... sobre un centro de salud mental francés... ... deberíamos dejar de hablar... ... de cosas que habíamos hablado... ... porque a mí me vuelve loco... ... porque digo... ... esto me suena mucho... ... exacto, ya está... ... bueno, es un documental correcto... ... pero es el típico documental turra... ... que a mí me interesa cero... ... y me parece una payasada... ... darle un oso de oro... ... a esta película... ... pero bueno... ... es dirigido por Nicolás Filibert... ... y lo tenéis en varios cines... ... hasta aquí el programa... ... Pau, que es el último día... ... pero bueno... ... fuiste a ver My Day, no ayer... ... no digas nada... ... te llamaremos cuando la veas... ... o sea, no te vas del todo... ... si, si, claro, exacto... ... y... ... y para festivales... ... y cosas así... ... que sean en fin de semana... ... yo quiero seguir participando... ... ¿no? ... al final le hacemos un buen trío... ... y a ver si te van a echar rápido... ... no... ... no... ... no, no... ... porque es un buen trabajo... ... es un buen trabajo... ... en una buena empresa... ... y estoy muy contento... ... pero te han hecho indefinido ya... ... directamente... ... sí, sí, sí... ... bueno con los meses de prueba... ... de todos los contratos... ... pero sí, sí, sí... ... o sea, un par de meses de prueba... ... y luego ya... ... sí, sí... ... ¿tienes con traje? ¿eh? ... ¿tienes con traje? ... no, con traje exacto no... ... pero con camisa y pantalón... ... y zapatitos... ... y zapatitos, sí... ... bueno... ... ¿está contenta tu novia? ... y tus padres... ... ¿eh? ... ¿tus padres también? ... sí, imagino que sí... ... lo importante es que esté contento yo... ... ¿no? al final... ... y tus ancestros... ... se nos va... ... se nos va el niño... ... ¿qué hacemos ahora? ... ¿tus compañeros de cole... ... qué opinan sobre esto? ... no, pero es la primera... ... es la primera vez... ... ¿qué opinan tus padres? ... es la primera vez que siento... ... que se nos va un niño... ... que el niño... ... que se nos va del nido bien... ... que así podría ser tu hijo... ... ayer nos trataron como pareja... ... en casa melleya... ... para empezar... ... o sea... ... ahora ya el hijo se nos va... ... porque me obligas a acompañarte... ... a comprar mandarinas... ... me obligas a ir de la mano... ... me obligas a acompañarte... ... las manzanas que compré... ... la casa melleya está perdiendo mucho... ... de decir... ... yo te dije que la tienda de arriba de mi casa... ... está mucho mejor... ... da igual... ... oye... ... ¿puedo decir una última cosa? ... ¿por qué te ponen las gafas? ... para acabar en alto... ... o sea... ... como te vea la empresa te echa... ... por decir... ... el 33% de discapacidad... ... escúchame... ... no... ... es que fui... ... fui el lunes a ver... ... fui el lunes al cine... ... a ver Poor Things... ... y... ... es un peliculón de la puta hostia... ... pero es que la chica que tenía al lado... ... no paraba de quejarse... ... cada vez que la gente reía... ... y yo me preguntaba... ... digo... ... ¿esta chica qué película está viendo? ... la chica es Raquel... ... no, no... ... al otro lado... ... al otro lado... ... joder... ... problemas de Alcoba... ... tenemos que cerrar... ... eh... ... Barça a 0... ... o sea 1 a 0... ... media parte... ... Carrusel Deportivo... ... Super García... ... y si hacemos aquí... ... las retransmisiones... ... dos partidos... ... bueno... ... que vino otro día... ... verdad del español... ... el español tampoco va muy fino... ... a punto de caer de playoff... ... el partido es random... ... o sea... ... perdimos contra del Dense... ... podríamos hablar de la Copa África... ... eh... ... bueno... ... ha perdido... ... ha perdido Camerón... ... ojo... ... y es... ... y es... ... es la primera vez... ... que los que se clasificaron a cuartos... ... la anterior... ... no hay ninguno... ... no, no... ... Egipto ha quedado fuera... ... con Saracos también... ... contra Sudáfrica... ... eh... ... eh... ... no te vas del todo... ... estarás... ... en algunos programas... ... te llamaremos... ... la semana que viene tenemos... ... los Gaudí... ... faremos un... ... eduare... ... eduare... ... le faremos un podcast al... ... de Jumes en catalá... ... de los Gaudí... ... eh... ... estará una compañera aquí también... ... eh... ... en algún momento sacaremos el de series... ... porque Francesca está con el mercado de fichajes... ... que no le da tiempo a nada... ... para fichar al puto Marc Mateo este... ... eh... ... eh... ... para que el huevo un cedido... ... es dramático... ... y Michael Mann... ... la semana que viene... ... un programa especialito... ... sobre Michael Mann... ... y hago un estreno... ... y le hemos de ver el color prúpura... ... eh... ... sí... ... y tú tienes... ... no, Madame Web es la otra... ... Michael Mann es... ... Michael Schumacher te refieres... ... igual... ... como lo haréis de Ferrari también... ... Pau, muchas gracias... ... no en serio... ... muchas veces por haber estado aquí estos meses... ... y bueno... ... iremos llamando... ... un placer... ... Santi, muchas gracias... ... adiós Biel... ... adiós a todos... ... adiós... 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 ...